Acá no hay protocolo que valga, Fabiana, de un shopping o de ningún negocio de Córdoba, de que estamos hablando, ni del país, que a mí me pueda requisar y tocarme en policía. Ni siquiera me puede tocar el DNI, ¿sí? Eso tiene que quedar por demás de claro. Un policía sea varón o una policía mujer, a mí no me pueden tocar. Pero eso está clarísimo, lo dice la ley. Creo que estamos viviendo en una época de que se está hablando mucho de que defendemos a los ladrones y no a las víctimas, pero cada caso tiene su particularidad. Seamos cuerdo y coherentes. Si vos sos policía y te recibiste de policía, estudiaste para policía, ejerces esa función, debes saber lo que tienes que hacer. Claro. Entonces, doctora, pongamos una situación práctica, en que yo, no sé, estoy en un lugar y me quieren justamente requisar por una supuesta denuncia. Está prohibido, no se puede requisar. Donde te pueden requisar, Fabián, y por supuesto, tocarte en una cárcel, cuando vos entrás de visita a una cárcel, ¿sí? O cuando estás detenida y tenés algo. A ver, hay una denuncia, hay una orden de un fiscal, ¿sí? Te detienen, van a tu casa, te detienen, ¿sí? Con una orden de un fiscal y ahí pueden llegar a requisarte en una comisaría o en un unidad judicial, por decirte. Pero cuando te toman infraganti, por ejemplo, tantos casos de mecheras que hay, ¿cómo debería? Porque también ahí cursa el derecho de la persona que fue violentada en su patrimonio, digamos. Yo soy dueña de un local y veo o me graban algo así robando. ¿Hasta dónde pueden ellos avanzar en la otra persona? A ver, estamos, es una línea muy fina para que vos me preguntes eso, porque yo también puedo estar del otro lado, ¿sí? Ser la dueña de un comercio, de un local y que me estén robando. Entonces, ¿qué hago? Protocolo del comercio. Chicas, empleadas, cierren las puertas. Las mantengamos adentro, pero no las toque nadie, ¿sí? O sea, estamos hablando justamente de eso, de tocar. Tampoco se podría llegar a hacer eso, y estoy hablando como una cuestión de pensamiento, pero habría que ver cada caso en su particularidad como para activar algún protocolo del mismo negocio, ¿sí? Pero no de un shopping. Te van a requisar, se debe exigir un testigo. ¿Es así, doctora? Exactamente, dos testigos. Tocar a la persona no se la puede tocar, muchísimo menos requisarla. Ni el policía ni la dueña del local. Y no es que estoy defendiendo a un ladrón. Son las leyes, ¿sí? Claro. Las cosas se hacen prolijamente y de acuerdo al régimen ilegal. Vivimos un estado de derecho.